En México es semana de fiestas patrias y disfrutaremos de un grato puente. Además del pozole, danza, desfile, habrá interesantes eventos astronómicos para completar la celebración. ¡Viva México! Esta semana inicia con una agrupación entre la Luna y el mayor de los planetas de nuestro sistema, Júpiter. Ambos astros estarán sobre el horizonte una media hora tras la puesta del Sol y los podrás ver durante el resto de la noche. La Luna estará casi llena, pero el brillo joviano es suficiente para no ser opacado por la intensa luz lunar. La agrupación es visible sin instrumentos, pero si quieres apreciar las bandas nubosas en Júpiter o sus satélites galileanos, necesitarás de un telescopio. Un par de horas después de la puesta del Sol, podrás observar a la Luna en esta ocasión en agrupación con el planeta Urano. Este planeta no se ve a simple vista, pero basta unos binoculares para distinguirlo. Busca en el cielo a una distancia aproximada de dos dedos de tu mano a la distancia del brazo extendido hacia el este de la Luna. Urano se observará semejante a una estrella, pero con un tinte azul pálido. La noche del 16 de septiembre, veremos a Neptuno encontrarse en dirección opuesta al Sol, en lo que se denomina oposición. La posición de un astro es de los mejores momentos para observarlo, ya que suele tener un brillo y tamaño aparente un poco mayor de lo habitual. Aún así, Neptuno es el más lejano de los planetas mayores, de manera que no será visible a simple vista y será necesario utilizar un telescopio para divisarlo. Neptuno se ubicará entre las constelaciones de Acuario y Pisces. Al igual que su vecino cercano Urano, Neptuno se verá como una estrella, pero de un notorio tono azul, justo lo que le hizo merecer el nombre del dios romano de los océanos. Tras la medianoche, del 16 al 17 de septiembre, la Luna estará en cuarto menguante, y cercana a ella podremos ver al planeta rojo, Marte. Esta agrupación se observará en la constelación de Tauro, por lo que en los alrededores también podrás apreciar a la estrella Aldebarán y al cúmulo de las pléyades. Si utilizas un telescopio, podrás explorar los detalles de la superficie lunar. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. Elige tu favorito y agéndalo para que no se te olvide. Yo soy Tania Martínez, nos vemos la próxima semana y recuerda siempre, mirar hacia el cielo. ¡Gracias!